que están vendiendo aquí hoy se pusieron la escalera miren vecinos aquí ve los vecinos ahorita lo regresamos que más están haciendo ahí primo sopa de res hace sopa de mondongo hace sopa de camarón tiene su trailer que ya es de ahí hace carne asada hace también este usas denos una tarjeta yo le doy el número de ella y yo se lo doy a usted eso es típico de guatemala centroamericano este es fresco de fruta que le damos esto va a ir a una página de youtube mira pesca y turismo busca nuestra vecina aquí atrás tiene un restaurante están cocinando cocina aquí nosotros aquí estamos aquí tenemos el restaurante detrás de la calle aquí está la piscina mi gente ve ahorita que más de un saludo el muchacho el muchacho aquí está el colocho oscar desde honduras saludos a mi novia a mi novia vaya como se llama tu novia juan de oficial estos suscriptores son tan locos y aquí están otros suscriptores ¿cuál es tu nombre? ¿cómo estamos? Josué Josué aquí está aquí guau un honor conocer al de pesca y turismo era mi sueño conocerlo un sueño guay amen gracias por permitirme aquí aquí vinieron a disfrutar un rato los muchachos en la piscina el colocho es perdido anda por aquí no y va a trabajar con nosotros a veces va a estos que no quieren ir a andar allá con aquellos brothers de allá da miedo ahí preguntarle al chamaco este como está ahí que estamos ahí hoy voy a caminar para donde está la sopa un sopón vea mi gente vea vamos a ver las sopas destapar una para verla vea aquí estamos listos está bueno vea aquí está una de las que va a comenzar a grabar para pesca y turismo también pero ella más que todo videos grabas con ella también es una cámara nueva que compró pero graba videos también 4k vaya dale vuelta la pantalla entonces dale mira esto puede ver todo ok eso es bueno el video es que lo grabé bonito ya sabe mandamelo y lo ponemos en oh la sopa de mundongo esperame ahí voy ahí voy no corra mucho esperame mira que ahí nos traen otra sopa uuuh quien dijo miedo detrás de un palo decía un brother esperen ahí esperen ahí allá le están pasando la sopa váyame mire aquí están vea uuuh vaya gracias vea aguantar hambre vamos ahorita jajaja lo que necesiten todos nos hablan ahorita le voy a dar el numero de ella esperame en cualquier hora este ella les sirve sopa agarra agarra mi numero este le voy a dar el numero de ella ok espérame alguien tiene teléfono ahí estoy grabando ahorita espérame ok ya vengo uuh ahí nos va a dar el numero para tener mejor contacto Elmer Elmer Es amigo Andá a agarrar el número para llamar cuando quieran con tu teléfono Prenda la luz Mira mi gente Destapa una para verla Ponemos una mía Destapa una para verla 15 dólares mi gente Ahí hay sopa para Para dos días Para una persona 15 dólares Esta buena señora Todos los domingos Todos los domingos Andá a agarrar el número La de red Dios A comer vamos ahorita mi gente Como mañana No la mitad Ok Vamos a agarrar el número Elmer Agarra el número Bueno mi gente es más Aquí en la grabación del video va a quedar para que lo que quieran en Bellsville ¿En qué área está la trailer primo? ¿En qué área va a estar la trailer? Allá en la Con la Universidad Allá por donde está la Por la Universidad de Maryland digamos No allá donde está la La estación Del Anglipa Ok ok A la parte de New Hampshire Avenue Perfecto Está una trailer Adelante está la otra Ok Bueno muchísimo Me alegro ya tenemos Denos el número de teléfono Va a aparecer en una página de YouTube Muchos seguidores de aquí El número de ella A cualquier hora Ellas le pueden llamar Esta es 240 605 605 2459 2459 Candy Candy Ok perfecto Bueno todos mis suscriptores Si quieren tomarse una buena sopa de mondongo De res Sopa de camarón De los que quieran allí Marisco gallina frijoles Valla de marisco frijoles Este Ahí en pescaturismo Ahí va a aparecer Ustedes vieron el número que allí llámele, está ahí por Tacoma Park o si no se viene aquí a Bellsville a la casa y no va a recogerla ok, gracias hermana muchas gracias vamos a probar